¡Suscríbete al canal! ¡Wow! 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 ¡Miren eso! ¡Miren eso! Este símbolo extraterrestre que está aquí ¡Los ovnis! Que ya se hacían ver antes Y este hombre mosca que va a la luz ¡Genial! ¡Genial! ¡Abdubsida también! ¡Wow! ¡Miren esto! Esta parte me encanta Aquí nos vamos a encontrar con Superman Y lo mejor de todo es que juega Fortnite con la skin de Batman ¡Eso es impresionante! No me lo esperaba Está genial el zoom La nave no de eso No podía ser menos Al puro estilo al día de la independencia Sobre la isla Esta temporada se viene increíble Y ese tipo ahí de Rick and Morty Que lo tenemos ahí, ¿verdad? Genial ¿Qué es eso? Están destruyendo el punto cero Y el único que celebra al hombre marciano ¡Temporada 7! ¡Hay invasión! ¡Wow! Está increíble Está increíble Y esto continúa ¿Cuánto continuar? ¿Cuánto continuar? ¿Cayó al agua ese? ¡Wow! 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 El pase de batalla también en esta temporada Muy bien Muy bien, presten atención No tenemos mucho tiempo Estamos a punto de comenzar la guerra Una guerra Una guerra grandota se viene Contra un enemigo que no comprendemos ¿Cómo inventan cosas para Fortnite? A mí lo mejor de Fortnite son estas historias que te inventan Mira esa está camuflada ahí Estas armas nuevas Y de todo Y tenemos a este tipo ¿Se imaginan que a la mitad de la temporada Aparezca el profesor Humbert Farnsworth Ahí de Futurama Que aparezca por aquí también ¡Wow! Eso yo lo gozaría Nuestro amigo aquí, el gran Superman Que le hicieron con mucho cariño también La isla es nuestra Y si quieren una guerra ¡Eso les daremos! Mira, mira, mira eso ¡Ja, ja! Una temporada que va a estar muy, muy entretenida Loquillos Yo creo que la vamos a gozar Yo creo que la vamos a gozar todos Porque está muy, muy entretenida Y aquí entonces, loquillos Yo me empiezo a despedir Vamos a conseguir el pase Y nos estamos viendo ya en algunas partiditas Mi nombre es Gerardo, el Loco Geralt Y esto ha sido el Loco Geralt Games ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!